Gracias, doctor. Gracias, ok. Bueno, entonces, vamos entonces a ir, ya que vemos, no quiero que la noche se haga tan larga, vamos exactamente a la parte de patología. Podemos seguir, pues repetir lo que ya han dicho la doctora Beatriz y la doctora Sandra, de Patricia Cortazar, que habla que en realidad en este metanálisis, el overall survival y el event free survival, si se encuentra una paciente que tiene respuesta completa patológica, pues el event free survival es mucho mejor comparado a las que no. Eso se sabe. Entonces, a nosotros los patólogos nos toca ver quiénes son los pacientes que han realizado la respuesta completa patológica. Ahí está todo. Y sabemos que por los subtipos, bueno, ya las doctoras han hablado sobre eso, y nosotros sabemos esto, ¿no? Sabemos que en los tumores luminales que tienen estrógeno, si son ER2 negativo, pues la diferencia entre los que tienen completa respuesta patológica y los que no, se agranda más en el alto grado. Es cuando la diferencia se hace más grande, porque si no, en realidad no es tanta la diferencia. En cambio, en los ER2 positivo, estando aquí los ER2 positivos, aquí están todos los grupos y la diferencia es más grande en los que son negativos para los receptores de hormona. Los que son positivos, quizás no tanto, no se vea tanta la diferencia. Y los triple negativos también, la diferencia con los que tienen PCR, se ve más con los que no. O sea, sabemos eso, que los triple negativos y los que son ER2 positivos es donde más vemos la respuesta completa de patología. Y es bello ver estos pacientes que vienen con tumores de 4 o 5 centímetros que son triple negativos y cómo responden a la quimio. O sea, para mí en patología, después de que vemos todo el lecho tumoral y no encontramos ni una célula, ni en el seno, ni en la axila, eso es impresionante para mí. Y bueno, para mí siempre es algo que me emociona. Entonces, ¿qué pasa? Que con breast imaging, con la imagen radiológica, con el examen físico, como hemos oído, nos da un buen estimado y cada vez mejor, aún mejor, lo que estamos viendo, ¿no? De la respuesta tumoral. Pero, como yo le digo a los residentes de patología, es que el examen patológico del lecho tumoral es el gold standard. O sea, tienen que estar seguros que han tomado las suficientes muestras. Porque si vamos a poner en el reporte que ha habido una respuesta completa, tenemos que estar seguros. Entonces, porque o vamos a encontrar respuesta completa patológica o tumor residual. Entonces, esto está en inglés, pero lo he puesto en español porque es tan sumamente importante un abordaje, que no me quiero olvidar de una sola palabra. Para los patólogos, un abordaje sistemático, reproducible, macroscópico e histopatológico es el mayor determinante individual para una evaluación precisa de la PCR o enfermedad residual en la muestra quirúrgica post-terapia neo-llovante. Entonces, en realidad le toca al patólogo a la hora que tiene la muestra en la mano, estarse seguro que lo está haciendo bien. Entonces, bueno, esto es en realidad una charla que le damos a los residentes de patología y como tenemos patólogos en la audiencia, quizás para ellos esto sea aburrido. Pero quiero que sepan lo que hacemos en patología. Tenemos que ver el tamaño, la celularidad, el grado. Estos son cambios que vemos, cambios debidos a la terapia neo-llovante, los marcadores y los ganglios axilares. Entonces, miren, los tengo aquí como en foto, ¿no? Una ilustración. Sabemos que la terapia neo-llovante puede que disminuye el tamaño del tumor. O sea, si este es el tumor al inicio, antes de darle la quimio, puede que se ponga así. Y eso es lo que todo el mundo se imagina. Y yo creo que por esto es que se habla de que en vez de hacerle una mastectomía a la paciente que tiene un tumor de 6 centímetros, quizás se le pudiera hacer algo más pequeño, más conservador, una lumpectomía, cuadrantectomía. Porque uno se imagina que el tumor se achica. Y a veces en la imagen eso es lo que se ve. Y les digo más, a veces macroscópicamente vemos esto. O sea, macroscópicamente, cuando tenemos el seno, vemos algo que se ha achicado y todavía podemos ver tumor. Si es en realidad que queda tumor, se puede ver algo así, ¿verdad? Pero a veces, cuando empieza uno con este tumor y la paciente recibe quimio, lo que se ve realmente es algo así. Entonces ves que es como que explotó una bomba en realidad. Porque lo que ves es que quedó tumor por acá y por acá y por acá. Y lo que hay por el medio es tejido fibrótico, fibrosis, esclerosis de la paréntema. Como habló la doctora Beatriz, que ya puede ver eso en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos haciendo la macro, vemos quizás algo así. Y a veces se puede con macro ver que lo que quedó fue tumor así. Pero no siempre. Pero te fijas que el tumor quedó básicamente en la misma área del previo. O sea, del previo. Más o menos había un tumor por acá, otro tumor por acá y otro tumor por acá. ¿No? Entonces, también, y eso lo vamos a volver a hablar en un minuto. También cambia la celularidad. Porque a veces los carcinomas se vuelven menos celular. O sea, entonces, y eso se puede correlacionar con la respuesta clínica y con el pronóstico. Entonces, si el tumor, siempre el patólogo debe revisar la lámina previa. A ver qué tipo de celularidad existía antes. Porque hay tumores de por sí son pobres en celularidad. Como los tumores lobuliares. El lobular de por sí no son muchas las células. Entonces, para poder ver el efecto de la quimio, hay que comparar con el tumor previo, con las láminas previas. Pero sí es verdad que a veces uno puede ver, perdóname, que no sé qué pasó ahí. Que ha habido, por ejemplo, si esto fue lo que el tumor lucía antes, después de la quimio. Si lucía así, aunque tenga el mismo tamaño o la misma área, está, tiene células carcinomas. ¿Ustedes están viendo lo que veo yo aquí? ¿Ustedes están viendo lo que se ve debajo de la...? Sí, doctora. Sí. ¿Y por qué? Qué cómico. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Pero bueno, en fin. Seguimos. Es como un chat. Entonces, ¿qué? Es como un chat que hay ahí. ¿Y pero qué más? ¿Cómo es eso? Pero yo el chat no lo veo. O sea, no sé. ¿Qué interés? No sé. No, eso lo tengo que quitar, ¿no? Bueno, en fin. Nosotros le ponemos cuidado a usted y lo dublemos de la parte de abajo. A menos que aparezca algo sexual. No, bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, esta es otra ilustración donde ven que, ay, no, no puedo. Eso me tiene a mí mal. Déjame ver, no sé. Déjame ver el video panel. ¿Ustedes que saben más? ¿Cómo pueden? Si hago un stop share y vuelvo a share. Creo que hemos sido víctimas de un hacking. ¿Verdad? ¿Ves qué están haciendo? Bueno, en fin. Entonces, ven aquí que, supóngase que este es el espécimen, ¿no? Que está viendo el tamaño del espécimen. Puede ser que antes este es el tumor y el tumor tenía esta celularidad y después se ha achicado. Y tal parece que tiene más celularidad, pero en realidad se ha achicado. O sea, un patólogo tiene que ver no solo la celularidad, pero también el tamaño del tumor después de la quimio. O sea, las dos cosas. Y les voy a explicar cómo eso se puede, se puede evaluar y cómo se reporta. El grado es algo que les cuento que no recomiendan que tenemos que dar después de la quimio. Porque la quimio puede afectar la morfología del tumor. Aquí tenemos un ducto normal y ese es el cáncer, ¿no? Entonces, ven que en esta paciente después de la quimio, mira cómo se pusieron las células. Entonces, no es que el tumor es más agresivo, sino que el quimio afectó alguna de las células. O tratamos de no, o sea, no es necesario dar el grado del carcinoma después de la quimio. Los marcadores, eso es algo que discutimos cuando tenemos los tumor boards. Discutimos por qué puede que haya discordancia con la pre, la biopsia pre-quimo y la biopsia post-quimo, la muestra post-quimo. Por lo general, ya les mostré que la morfología puede que cambie un poco. El receptor de estrógeno casi siempre se mantiene igual, les cuento. El PR puede que cambie porque la progesterona suele ser más heterogénea. Y acuérdense que la expresión de la progesterona depende de un receptor de estrógeno que está funcionando. Y si por cualquier cosa el receptor no funciona bien, puede que la expresión de la proteína del receptor de progesterona no se vea, no se exprese. Si el receptor no está funcionando. Porque este depende de la función del receptor de estrógeno. Entonces, puede que sea menos después de la quimio. Y el HER2 puede, puede, o sea, se puede mantener por a veces cambia. Y le voy a contar el por qué puede cambiar a veces. Hay tres cosas que nosotros sabemos como patólogos. Pueden haber factores, partes de la técnica que no, no, porque sabemos que con la inmuno pueden haber muchos factores tecnológicos de la técnica que afecten el resultado. Eso lo sabemos. Y por eso siempre tenemos que tener el control, el control interno para los receptores de hermona y el control externo para el HER2. Eso sí lo sabemos. Pero también cuando la muestra prequimio se ha hecho por HOR, por TrueCut, y si el cáncer es heterogéneo para el HER2, que sabemos que el HER2 puede ser heterogéneo, puede que la biopsia, la muestra prequimio, haya sido negativo para el HER2, negativa, pero que el tumor realmente es un tumor grande y tiene partes del tumor que expresa el HER2. Y cuando Sandra, o la oncóloga, le da, la quimio no le da, el Herceptin no le da el Trastuzumab a la paciente y el paciente responde, pero la parte que es HER2 positiva, ahí está. Entonces, por eso hemos discutido en Tumor Boy, si, sobre todo si la paciente después de la quimio tiene mucho tumor, volverle a hacer los marcadores, sobre todo del HER2, a ver si. Si, quizás la paciente en este momento tiene un tumor que realmente expresa el HER2. Entonces, y eso es lo que me refiero con el último, ¿no? De que a veces, y el inverso puede ser igual, o sea, la paciente recibe el HER2 y cuando, y no responde completamente y cuando le repetimos el HER2 es negativo para el HER2. O sea, es posible que la parte, porque acuérdense que lo que estamos evaluando antes de la quimio, sobre todo si se ha hecho un True Cut, es una muestra pequeña, es una muestra pequeña de un tumor quizás que mide 5 o 6 centímetros. Por eso a veces el radiólogo sabe, o el que está tomando la muestra, y toma la muestra de varios aspectos del tumor, sobre todo si el tumor es grande. Entonces, los lymph nodes, eso en realidad hay que evaluarlo bien porque puede ser un factor de pronóstico, de pronóstico el más importante porque, y sobre todo si hay, después del tratamiento todavía suelen haber ganglios positivos, o sea, clínicamente positivos, antes de llevar a la paciente a cirugía, es bueno evaluar ese ganglio. Es bueno evaluarlo con una aspiración por aguja fina o una biopsia por True Cut, ¿no? Y entonces ponerle el CLIP, de modo de que a la hora de llevar a la paciente a cirugía, ya se sabe cuál es el ganglio, ¿no? Que hay que sacar, el ganglio sentinela, suele ser el ganglio que se sabe que fue positivo antes de llevar a la paciente a cirugía, que se puede evaluar, nosotros en patología lo evaluamos bien con queratinas y demás, porque como van a ver, no es fácil evaluar un ganglio que ha sido tratado con quimioterapia. Y eso es importante, ¿no? Porque si encontramos que queda cáncer en la axila, eso es un pronóstico peor, aunque el seno haya respondido completamente, si queda enfermedad en la axila, esos pacientes suelen tener peor pronóstico. En la forma que lo hacemos, que reportamos, es esto, usando, hay varios sistemas, ¿no? Nosotros usamos los primeros dos, que son realmente los que se han validado, que son los mejores, ¿no? El American Joint Committee on Cancer, el AJCC, que ya salió en la octava edición, y el Residual Cancer Burden, que lo desarrolló el MD Anderson, y todos sabemos eso. Entonces, reportamos los dos. Entonces, vamos a empezar con este, ¿no? El American Joint Committee of Cancer, que tiene un valor de pronóstico independiente. Ahí se ve el T de tumor, el N para los ganglios y la M de metástasis. Y siempre se agrega, después de que se le ha dado a la paciente, se le agrega la Y. O sea, con la Y ya sabemos que este paciente, ese es el estadio después de quimioterapia. Entonces, si estás hablando de una paciente que tiene una respuesta de patología completa, es un YPT0N0. O sea, la axila tiene que estar negativa. Esa es la definición de un PCR patológico. Es que la axila esté negativa y que el seno sea, o que no haya tumor invasivo, nada, se admite que haya in situ. O sea, si hay in situ, puede seguir siendo respuesta de patología completa. Un PCR. Voy a decir PCR porque se me enreda la lengua, como pueden ver. O sea, un PCR. O sea, si tienes un PT0N0 o un in situ con N0, estás bien. Es un PCR. Entonces, con el AJCC, para dar el TNM, si tienes enfermedad residua en el seno, tenemos que medir el foco más grande que quedó. O sea, y pueden haber múltiples focos. Como vieron en esa ilustración que hice, como que se hubieran tirado una bomba y se hizo el scatter pattern, que hay muchos focos de tumor. Pueden haber múltiples, pero se mide el más grande que es contigo cuando nos lo estamos examinando en el microscopio y macroscópicamente. Entonces, así como se hace. Y se puede usar la M. En cambio, el residual cancer burden es otra forma de medir cuando queda tumor o cuando quieren ver si hay PCR. Si hay PCR, es el RCB cero. Pero entonces, ellos dan un índice de RCB uno, dos o tres, basado en el tamaño. Y la celularidad, ven que eso no se mira en el AJCC. La celularidad no se mide en el AJCC. Y también el RCB utiliza mucho los lymph nodes que quedaron con metástasis. Tanto el número como el tamaño de la metástasis. Que el tamaño de la metástasis no se ve. No se mide en el AJCC. No lo incluimos. Lo que incluimos es el número de ganglios positivos, pero no hablamos de el tamaño de la metástasis. Que eso sí lo mira el RCB. Y le cuento, y lo voy a repetir de nuevo después, que los ganglios tienen mucho peso en la fórmula que MD Anderson desarrolló para llegar a este índice. Este índice que ellos dan es el resultado de esta fórmula que utiliza los parámetros que les voy a enseñar. Y cuando tienen un número, cuando hacen una calculación, si el índice que da es menos de 1.36, se le da un RCB de 1, que el riesgo de recurrencia es bajo. Entonces, si es entre aquí el riesgo de recurrencia intermedio. Y si es más de 3.28, el riesgo de recurrencia es alto. Entonces, esto se ha probado que tiene valor en cuanto al prognóstico de los pacientes en varios estudios. Entonces, este es el calculator que usamos. Y es muy fácil y está en el internet y uno lo puede utilizar. Y, pero fíjense, piden el lecho tumoral. Entonces, cuando uno hace la macro, tiene que estar muy seguro del lecho tumoral y ponerlo aquí en milímetros. Entonces, la C como un porcentaje de la área y el porcentaje que es in situ y el número del influx positivo y el diámetro de la metástasis más grande en milímetros. Entonces, aprieta calcular, calculate y te da el burden y la clase. O sea, te da el índice y te da si es clase 0, 1, 2 o 3. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. Entonces, ¿me pueden oír? ¿Me oyen bien? Bueno, espero que sí. Sí, sí. No sé si me oír. Se oye muy bien. Bueno, está bien. Ok, entonces, vamos a ver. Mire, si tenemos aquí el tumor, ¿no? Entonces, el tumor bed se da en dos, el lecho tumoral en dos dimensiones. Aquí está. Porque estas rayitas es el tumor que queda. Entonces, se ven que el tumor que queda está todo separado. Entonces, para el RCB, tiene que darse las dos dimensiones, incluyendo la estroma que queda, o sea, se dan las dos dimensiones. Y para el AJCC, se utiliza el tamaño del tumor que quedó, el más grande contiguo. Y ese es el que se usa para dar el T. El T va a ser basado en este tamaño. Pero entonces, se escribe una M, porque hay múltiples focos de tumor que quedó. La estroma realidad, el MDM, eso nos ayuda. Ellos tienen, cuando uno va al website de ellos, uno puede ver los patrones, ellos te dan como ejemplos. Entonces, si yo estoy viendo una lámina, y veo la lámina donde encuentro más tumor, tienes que usar el área que tiene más tumor en el lecho tumoral. Si es que quedó tumor, obviamente estás viendo una lámina donde quedó tumor. Escoges la que más tumor tiene, y si el patrón luce así, todo agrupadito, o si estás scattered, esto así, más o menos, significa el 10% del área. Entonces, puedes usar esto como para ayudarte, ¿no? Por supuesto, aquí es como que no respondió a esa realidad, un montón de seriedad. O, el tumor se achicó y todas las células se combinaron así, pero como les digo, siempre es bueno comparar con la previa, ¿no? Con la biopsia previa. Pero aquí es un 95% de celularidad. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el mismo tumor. Vemos que el lecho tumoral es 20 por 25. Ok, ahora, esto fue lo que nos pasó. Ya se hacen una idea que si yo voy a usar el AJCC, voy a utilizar este como el más grande. Bueno, para el RCB es medir el 25 por 20. 25 por 20, 30% de celularidad, porque esto es el 30% del lecho tumoral. Me quedó tumor aquí, el 30%. No tengo in situ. Vamos a decir que no hay in situ. Estaba mirando todas las láminas y no encontré ningún in situ. Y no tengo ningún ganglio positivo. Entonces, basado en eso, voy aquí, pongo 25 por 20, 30% de celularidad. No tengo in situ. No tengo ganglios. Por supuesto, no tengo que dar un tamaño. Apreto, calculo. Y me sale 1.935 por un RCB de 2. Y eso es lo que pongo en el reporte. Pero nosotros también damos el AJCC. ¿Cómo se hace el AJCC en un caso así como este? Bueno, hacemos así. Medimos que esto mide 1.5 o 15, pero es 1.5 porque en el AJCC hacemos centímetros, como ustedes saben, que hacemos T1, T1A, T1B, T1C, y son con centímetros. Entonces, 1.5 viene siendo T1C. Entonces, tenemos aquí, describimos que hay multiple residual cancer focite, miden hasta 15 milímetros o hasta 1.5. Cero, no tenemos, conocemos el, ya aquí no tenemos tanto que hablar del DCIS. O sea, el AJCC no es incapaz con el in situ. Una vez que tienes impasivo, se olvidan del in situ. Entonces, ceros ganglios positivos viene siendo un Y, PT1C, múltiples, NC. Y esos son los dos valores para este mismo tumor que nosotros lo incluimos. Entonces, con el iSpy, este estudio que usó los resultados del iSpy Trial, comparó los varios sistemas que tienen y dicen que sí, que el AJCC con el RCB son muy buenos en seleccionar los pacientes, sobre todo si hacen TCR, si hacen respuesta completa para los que están en el riesgo más bajo de recurrencia. Y también los dos seleccionan los pacientes que están en el alto riesgo, sobre todo si tienen el estadio T3 basado en el AJCC o el RCB3, sobre todo si son triple negativos o EG2 positivos. Esos pacientes tienen el riesgo más alto de recurrencia. Interesantemente, hay discrepancia entre los dos sistemas. En este estudio, encontraron que hay discrepancia. Y eso yo lo entiendo, porque es que uno le pone más peso a la celularidad, que es el RCB, que el otro no. Y esto, el RCB también le pone peso a lo que mide el diameter de la metástasis en el ganglio, le pone mucho peso a los ganglios. Entonces, pero, o sea, los dos se complementan, ¿no? Entonces, y eso lo dicen, pues, en este estudio, ¿no? Que se beneficia uno en reportar los dos, dar más información. Entonces, ahora, la examinación patológica. Como les he dicho, revisar la biopsia antes del tratamiento y el reporte. Y ver el grado, el subtipo y los receptores. ¿Qué fueron? La imagen, muy importante, porque sí, cuando ustedes tienen la muestra, y ahora los patólogos saben esto perfectamente, cuando reciben la muestra, si ha habido una respuesta completa, no se ve nada en esa muestra. Nada. Es que no se ve. Se ve fibrosis. Se ve fibrosis, pero a veces el seno completo está fibrótico. Entonces, lo que ayuda es ir a donde está la imagen y ver en qué cuadrante, sobre todo si es una mastectomía, en qué cuadrante estaba el tumor. Y ahí basarnos y hacer las muestras, y tomar todas las muestras de esa zona, de esa área. Porque hay que encontrar también, hay que encontrar el marcador que pusieron, el clip. Si es una lompectomía, casi siempre nos las dan como un wire, porque el wire es lo que el radiólogo utiliza para encontrar el marcador. Entonces, claro, con el wire, el patólogo se ubica. Eso también ayuda. El cuadrante, la distancia del pezón, cuando hay la mastectomía, es esencial. Ya hoy en día, muchos lugares tienen una maquinita para hacerle radiografía a la muestra. Porque si no encontrar el clip es, bueno, es que no tengo ni que hablar, encontrar el clip en una mastectomía se nos hace muy difícil. El que puede llevar la muestra al radiólogo, que el radiólogo le tome la radiografía, o si a veces el radiólogo le puede tomar la radiografía, mandarla con el espécimen. A veces el cirujano tiene la forma de hacerlo. Pero es esencial tener algún tipo de imagen que nos ayude, porque si no es, a ojo, encontrar el clip en esa mastectomía. La imagen ayuda muchísimo. Porque no se puede ver, a veces no hay tumor. Entonces, les repito esto aquí en inglés, porque eso es lo más importante, se lo digo a mis residentes. Ok. Lo que se ve a veces es una zona muy gomosa, así, fibrótica. Nosotros ponemos la tinta y cortamos el espécimen a 5 milímetros, buscando dentro de todo esto el marcador. Y si queda, a veces podemos ver el cáncer. A veces el cáncer se ve. Si no respondió, se ve. Pero estamos hablando que a veces no se ve, porque ha habido una respuesta completa o casi completa. Casi, casi. O sea, quedan celulitas, pero pocas. Entonces, casi, casi. Entonces, se recomienda un bloque por centímetro del tamaño del tumor antes del tratamiento. Y si el lecho tumoral es pequeño, submitir todo. Submitir si se puede. Si se puede submitir todo, se submite. Entonces, en las lompectomías que son menos de 5 centímetros, que a veces recibimos lompectomías pequeñas, o menos de 30 gramas, si se puede ver todo, es mejor. Porque entonces lo podemos ver todo. O sea, no hay duda, no cabe duda. Pero cuando tienes una mastectomía, lo que tienes es que hacer un mostré, tomar muestras sistemáticamente. Entonces, miren, si esto es lo que tenemos aquí, hacemos unas lascas. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que están viendo aquí es la parte aquí afuera, donde ven mi mouse. Espero que puedan ver el mouse, ojalá. Porque estoy hablando y estoy apuntando. Si ven aquí el tumor, quizás se pueda ver algo de esto, pero lo que uno ve es el tumor en el centro, todo aquí. Quizás uno ve esto, pero se pueden dar cuenta que quizás hay fibrosis o tumor aquí en el centro, pero hay tumor aquí afuera también. Porque el tumor antes del aquí no medía todo esto. Hay que poder agarrar todo esto que está aquí afuera también. Lo mejor es tomar estas lascas a través de la mastectomía o lo que sea, y entonces ponerlas todas en la mesa, mirarlas, ponerlas todas en la mesa, y hacer como una especie de map. Y correlacionar todo con el tamaño del tumor y la imagen antes de la quimio. Porque acuérdense que macroscópicamente, el patólogo igual no va a ver el tumor con los ojos. Entonces es poner las lascas y estimar que quizás la mayoría del tumor va a estar aquí y medir esto y usar esto como el lecho tumoral. Y entonces coger esa lasca, ¿verdad? Aquí tenemos la lasca y comenzar. Mire, tomar una fotografía, hacer un diagrama, anotar, todo eso ayuda mucho. Y empezar y decir, bueno, aquí tengo, estos se refieren a números de las láminas, de los bloques que vamos a tomar. Empecé por el 2, no sé, el A1 quizás fue el pezón, no sé. A2, ahí empezamos. Podemos describir en el reporte que de A2 a A10, son las láminas, las muestras tomadas de una lasca en una forma sistémica. y empezamos a A2. Y lo que pasa, cuando uno tiene las láminas representando estos cortes, cuando llegamos a la lámina A2, vemos que hay un poquito de tumor. En la lámina A3, podemos seguir con el tumor y sigue en la lámina A4. De pronto, la lámina A5 no tiene nada, la lámina A6 tampoco, ni la A7. Sabemos que entonces, este tumor lo que ha hecho es que está multifocal, está multifocal, y que el tamaño más grande se puede conseguir midiendo el tumor en la lámina A2, A3 y A4, y poniéndolos uno al lado del otro, porque se puede, porque así fue como lo cortamos. Entonces, ese tipo de, y eso toma tiempo, pero hay que hacerlo así, porque es como único. Entonces, que había un poco de tumor aquí, en el A9 no había, y en el A10 no escupo todo lo que quedaba. Entonces, se mide así. Entonces, 20 por 25, seguimos con el mismo tamaño para no confundirnos. 20 por 25, el tumor más grande mide 1.5, pero era multifocal, y así es como se hace. ¿Ves? Entonces, uno pone, así como lo escribo yo, ¿no? En inglés, el paciente está, status post, pre-surgical, new adjuvant therapy, esté claro, que quedó tumor. Aquí di el grado, porque en realidad, en este no me cambió mucho, se parecía mucho al original, lo comparé y era lo mismo, no me cambió, así que lo di multifocal, de 0.3 a 1.5, porque este de aquí quizás medía 0.3, y envuelve 30%, ¿no? el 30% de una área lesional de 2.5, pero el T, el T, acuérdense, el T lo voy a dar de aquí, o sea, yo no estoy mediendo 2.5, porque eso es lo que medía el tumor al inicio, o sea, al oncólogo no le va bien que yo ponga que el tumor ahora mide 2.5, porque no es verdad, porque el tumor antes era todo esto, era todo esto, ahora el tumor hay un poquito por acá, un poquito por acá, y un poquito por acá, entonces medimos esto y decimos que es multifocal Y, siempre con la Y, ¿no? Miren aquí abajo, Y, P, T1C, multifocal. Entonces, si es el RCB, ahí vamos a decir 25 por 20, el 30%, porque fue lo que más o menos, cuando veo toda esta zona grande, es el 30% de esta zona, más o menos, no hay in situ, no hay lymph nodes, 1.935, RCB2. Eso es lo que, y mire, esto que lo que le estoy contando del multifocal, se ve, es que uno lo ve, mire, esa es una lámina que recibimos de un corte, o sea, no es tan grande, es pequeño, y ves que hay tumor por aquí, hay tumor por acá, es que se ve a veces en la lámina, hay tumor por aquí, tumor por acá, y es así, ¿no? Entonces, imagínense, me gustó esta lámina porque, imagínense que esto es lo que se ve cuando uno tiene una muestra en grande, ¿no? Hay tumor por acá, tumor por acá, y entonces, ¿cómo es que uno lo va a reportar? O sea, no está bien reportar lo que mide de acá a acá, porque aquí en el medio hubo respuesta, hay fibrosis, aquí no hay tumor en el medio, uno mide lo más grande que hay, entonces, multifocal, ¿ves? residual invasive, multifocal, ranging in size, de 0.1 a 0.5, 30%, vamos a suponer que está toda la lesión, en 2 centímetros, que es lo que mide este pedazo de tejido, y así es, entonces, un PT1A, M, N0, y así es como uno hace una especie de downstage, porque posiblemente, esta paciente tenía un tumor de 2 centímetros, antes de su quimio, o sea, con 2 centímetros, ella tenía una PT1C, pero al darle quimio, bajó a un PT1A, pero ahora es múltiple, porque tiene varios foques, entonces, vamos a enseñar, los patólogos saben esto, pero los que están en la audiencia, los oncólogos, los oncólogos, qué difícil es a veces, ver las células, cuando es, cuando lo que quedan son celulitas, por aquí y por allá, hay una cantidad de fibrosis, y fibroelastosis, en la, en el estroma, o sea, aquí antes, lo que había aquí, eran células tumorales, pero han muerto, se han muerto, y lo que queda es, fibrosis, y aquí están las celulitas, estas celulitas, a veces, parecen linfocitos, porque, les cuento, que puede haber linfocitos, en la zona donde ha habido, respuesta al tumoral, o sea, por aquí, por ejemplo, y estos son linfocitos, y el que no es patólogo, quizás dice, se parecen, ¿no? Se parecen, pero son linfocitos, pero ya al ojo del patólogo, ya esto más o menos, estamos acostumbrados, y vemos que hay linfocitos, hay macrófagos, pero a veces nos cuesta, y cuando hay la duda, la queratina, le ponemos queratina, también podemos ver mucha necrosis, o sea, siempre va a haber un poco de necrosis, lo que pasa es que después, la necrosis sana, lo que queda es la fibrosis, ¿no? Pero se puede que haya necrosis, hemociderina, los clefs del colesterol, donde ha habido células que han muerto, y eso se ve, como especie de fat necrosis también, aquí tenemos el pigmento de la hemociderina, las células multinucleadas, todo eso se puede ver, como te das cuenta que lo que está al seno es en plan de reparar, reparación, porque aquí lo que ha habido es una guerra, una batalla, donde el tumor perdió, y la terapia ganó, y el seno se ha quedado tratando de reparar, y eso se ve, en el microscopio se ve claramente. La parte normal del seno también sufre sus cambios, ¿no? Aquí tenemos un ductos normales, y tenemos esa misma fibroelastosis alrededor, a veces no se ven casi, porque es una se atrofian, y no se ven casi los lóbulos, entonces vamos a hablar de los ganglios, ¿no? Porque ¿qué hacemos con los ganglios? Tenemos que la quimioterapia, como les decía a ustedes, es súper importante, y en los pacientes que clínicamente, antes de empezar la terapia, igual le hicieron biopsia, si después de la quimioterapia, pueden que tengan PCR, entonces no tienen que tener un axillary node dissection, cuando la llevan a cirugía, ahí es donde el cirujano, el radiólogo, puede hacer una biopsia del gangliosentinela, después del carcinoma neoyevante, y eso es lo que hacen en la universidad, le dan a la paciente el tratamiento, y le hacen la imagen, y si se ve que en la axila tiene algo, ahí le hacen la biopsia, antes de llevar la cirugía, y le ponen un clip, o sea, si nosotros decimos, sí, todavía queda tumor, le ponen ahí un clip, y entonces la llevan al salón de operación, y sacan el ganglio, y tratan de estar seguros, y nosotros lo que tenemos que hacer, es encontrarlo, y bueno, si está positiva, es que si está positiva, no le hacen la congelación, o sea, si decimos que está positiva, no le hacen la congelación, simplemente, la llevan directamente a hacerle la axila, porque si lo decimos antes, ya la axila, pero si decimos que está negativo, de todas formas, pueden que hagan un frozen section, y ahí sí, porque yo siempre digo, que por qué hacer frozen sections, en una paciente, que tiene lo que decimos en inglés, early breast cancer, no, si es clínicamente negativa, y lo que se va a encontrar, es nada, o quizás una, para qué llevar el ganglio, a congelar, o sea, porque para nosotros, nosotros los patólogos, se nos hace a veces muy difícil, pero bueno, esa es otra discusión, pero aquí sí, les voy a contar, que aquí sí, encontrar el ganglio sentinela, y llevarlo a congelación, sí es importante, porque si no han hecho un estudio, antes de llevar a la paciente, a cirugía, lo tienen que hacer, durante la operación, o sea, encontrar el ganglio sentinela, y mandarlo a hacer, un frozen, un congelación, y ahí sí, nosotros tenemos que ver, por qué, aunque haya habido respuesta, se quedan dos o tres células, dos o tres células, en un ganglio, que ha tenido cáncer de verdad, y lo que tenemos ahora, son las células, que sobrevivieron la quimio, ya no estamos hablando, de las células aisladas, en un ganglio virgen, donde la paciente, no ha visto quimio, y se han regado, dos o tres por ahí, no, estamos hablando, de células, que han sobrevivido, la quimio, ya eso es otra cosa, y ahí, todavía eso se está discutiendo, a ver qué se hace, con esas células, porque realmente, ahí el cirujano, va a ser, va a disecar la axila, va a sacar lo demás, so requires complete dissection, y eso lo podemos discutir después, me encantaría oír, lo que ustedes piensan, los patólogos, y si hay cirujanos en la audiencia, no sé si hay, pero me encantaría oír lo que hacen, entonces miren, en el lymph node, se nos hace difícil, o sea, el lymph node tiene que, cortarse bien finito, y ponerse todo, microcómicamente, evaluarlo enteramente, y tratar de ver, si quedan células, que no son linfocitos, sino que son células, realmente, cancerosas, no, entonces ahí, la queratina, ayuda muchísimo, miren, aquí tienen una, un lymph node, que como pueden ver, los linfocitos, se han ido muriendo, y nos preocupa, esta zona de acá, esta zona de acá, y con la queratina, es tan fácil, con la queratina, está aquí, ahí está, entonces igual aquí, no, aquí tenemos aquí, esta zona, mucha esclerosis, con la queratina, ahí están las células, que se ven mucho mejor, con la queratina, mucho mejor, entonces, a ver, que reportamos, en el reporte, si encontramos, in situ, y nada más, eso sí es un PCR, si encontramos, in situ, LCIS, eso sí se puede, y nada más, un PCR, necrosis, solamente homocina, PCR, ahora, si hay tumor, en los vasos, eso no pasa, con frecuencia, pero pasa, o sea, no hay tumor, en el estroma del seno, pero sí, hay tumor, en los linfáticos, eso no es PCR, entonces, lo que se recomienda, es, porque cómo lo vas a reportar, no, si se acuerdan, en el AJCC, no hay, porque TNM, o sea, en el RCB, tampoco, so, ahí lo que hay, el patólogo tiene que escribir, una nota, de las notas nuestras largas, que explica lo que vemos, ¿no? Que no hay, que es un T0, en realidad es un T0, porque no hay tumor en el seno, pero que sí, esto no es un PCR, que no es un PCR, porque hay tumor en los vasos, si hay micro o macro metástasis, en los ganglios, o que cualquier cosa en la axila, no es PCR, incluyendo los isolated tumor cells, eso no es PCR, entonces, ¿qué se reporta? Bueno, hay que estar seguro, de tener las dos dimensiones, en el seno, tratar de describir, en qué bloques, estás poniendo, cuando encuentras el lecho tumoral, en el reporte, describir en qué bloques, estás portando el lecho tumoral, y lo que representa, el cassette del 2 al 10, representa el lecho tumoral, para que el que esté leyendo el reporte, lo tenga claro, después, el tamaño del focus contigo, el más grande, el número de bloques, o el número de focus que tienes de invasión, para si es múltiple, no tienes que decir el número, pero si es multifocal, es importante, y que encontraste el clip o el marcador, tienes que encontrarlo, porque si no lo encontraste, no puedes decir que hay PCR, no estás seguro, si estabas en la zona correcta, sobre todo si no hay mastectomía, tienes que decir que encontraste, y decirlo en el reporte, que lo encontraste, hablar de la soledad, el tipo y el grado, se puede, se puede, pero no es esencial, si hay invasión linfovascular, incito, el margen, como siempre, y hablar, si ha habido respuesta o no, como un comentario, para que el oncólogo pueda seguir con eso, y tratar al paciente, seguir con el paciente, en los ganglios, esto siempre se escribe, el número de los ganglios en tinela, del total, los que tienen metástasis, el tamaño del más grande, acuérdense que claro, si son una o dos células, eso se considera ITC, pero no es PCR, no es PCR, si hay excesión extranodal, el número, ah, si tienen ganglios con cáncer, es importante decir, si el cáncer muestra, efecto al tratamiento, o sea, fibrosis, o no le hizo nada, no lo tocó, o sea, si tuvo, si se ve el efecto, y ya vemos lo que uno ve, ves fibrosis, macrófago, inflamación, o sea, el patólogo sabe, cómo ve, reconocer el efecto del tratamiento, en el ganglio, si ha habido tumor, y esto, si son negativos, si son negativos, también decir, ok, no hay tumor, pero los ganglios muestran que había tumor en esos ganglios, y que respondieron, eso también, es importante decirlo, o sea, que es una paciente que, y casi siempre lo sabemos, ante de mano, porque se ha hecho una biopsia previa, o una aspiración, pero es bueno decir que, sí, que ahora están negativos, pero que muestran que hay fibrosis, o sea, que ha habido tumor, y que ha habido respuesta completa, patológico, entonces, y si hay un clip en el ganglio, se debe de reportar también, o sea, que reconociste que, que encontramos el ganglio, que le han tratado de, de marcar, y aquí, entonces, siempre con el AJCC, se usa el Y, y con el RCB, se da el índice, y el CLAS, y vuelvo a repetir, que esto es lo más importante, la parte macroscópica, es lo más importante, se lo digo a mis residentes, porque ellos son los que están groseando, y se les olvida, y con eso ya termino, y esta es foto de nuestro Cancer Center, y ya está, y entonces, muchas gracias por su atención, y perdonen, no sé, porque lo que tenemos aquí, pero como dice el doctor, ha habido un tipo de hack, no sé cómo, bueno, bueno, pero no, tal vez lo que ha ocurrido, es que se activó un closed caption, y eso, un intento de closed caption, pero, pero no hay, no hay, no hay nada de hackers acá, no, aquí solo es, en AMA no hay hackers, no, yo pienso que es de mi parte, obviamente, los problemas tecnológicos, son míos, no, no, de ustedes no, yo me fío, soy yo. Muchas gracias, doctora Carmen, de verdad que, ha sido una, conferencia, muy ilustrativa, incluso para los no patólogos, de verdad que me imagino que, sus alumnos estarán encantados, extasiados con todo ese, mar de detalles que nos acaba de dar, bueno, hay muchas preguntas, sí, claro, desafortunadamente, en, por la limitación del tiempo, vamos a intentar, hacer de pronto, una pregunta para patología, una para oncología, que resuma, o que envuelva de pronto, algunas inquietudes, y miramos si el tiempo nos alcanza, para de pronto, alguna otra opinión, con relación a patología, había una pregunta, en el chat, en la que, hablaban sobre, cuando aparecían células, tumorales, pero que, denotaban cambios, como, de respuesta, a la quimioterapia, ¿cómo hacían, cómo hacían los patólogos, para reportar, este tipo de células? Sería como la primera parte, y dos, para complementar, si, es necesario hacer, citokeratinas, a todos los ganglios, post quimio, neoyuvante. Voy a contestar, la segunda, primero, nosotros, no le hacemos queratina, a todos los ganglios, pero, si hay fibrosis, y les cuento, que hay fibrosis, hay fibrosis, a veces, que es fibrosis, y te das cuenta, que no hay nada, o sea, no hay nada, pero, cuando hay duda, ante la duda, siempre lo hacemos, a los ganglios, que tienen fibrosis, porque muestran, que ahí hubo cáncer, si es un ganglio, que no tiene fibrosis, y es un ganglio normal, que aparenta normal, no le hago, la queratina, no le hacemos la queratina, pero, pero si se la hacemos, con la fibrosis, porque se pueden haber células, pero les cuento, que, casi siempre se ve, o sea, se ve, no es que hay que hacerlo siempre, pero me gusta hacerlo, para estar segura, pero es que el cáncer, se ve, he tenido casos, donde le hago la queratina, me, 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 digo, me alucino, porque digo, esto no me lo esperaba, pero, sobre todo, sí, pero, pero, y la otra pregunta, es, los cambios, cuando aparecen muertas, pignóticas, les cuento que, no es frecuente, y si tengo células pignóticas, van a haber células viables, o sea, se van a ver, entonces, quizás hay algunas muertas, y otras vivas, si todas están así, es que todas han respondido, entonces, es que todo ha muerto, no es muerto, no es muerto, yo también hago, el carcinoma de cabeza y cuello, y eso lo veo más, en los ganglios, cuando le dan radiación, y son células que están muertas, y digo que están células muertas, que no hay cáncer, que no hay viable tumor, que no hay, o sea, que no, que todo está muerto, pero casi siempre, cuando hay células pignóticas, así, que todavía se ven, que están, que existen más o menos, se encuentran algunas vivas, ¿no? Entonces, no sé. Ok, gracias doctora, muy clara la respuesta, para la doctora Sandra, Sandra, había múltiples preguntas, o inquietudes en el chat, creo que algunas alcanzaste a resolverlas, pero bueno, ahí quedaron otras, entre esas que podemos resumir, muy puntual, ¿existe algún estándar, en cuanto al tamaño, de la lesión tumoral, para definir como oncólogos, a cuáles hacerle tratamiento no ayudante, y a cuáles llevarlos a cirugía? Uno, y la segunda parte de esta pregunta sería, si llegaran a hacerle inmunistoquímica, nuevamente, a la enfermedad residual, y te cambia, por ejemplo, tienes un triple negativo, y te aparece un receptor de estrógeno, ¿lo tratas también como, como luminal, en la adyuancia? Está in mute, Sandra. Perdón. No, no, está ahí. Es porque la veo, la puedo ver. Ok, gracias, gracias. Pues bueno, yo pienso que las dos son excelentes, preguntas. Cuando nosotros vemos pacientes, y esa pregunta la hicieron por el chat, cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad HER2 positiva, nosotros tenemos algunos esquemas en donde podemos descalar el tratamiento, y esos son esquemas en donde no es necesario la utilización de antracitinas, donde se puede utilizar un esquema como en Boston, como el que publicó la doctora Sara Tolaini, en donde se utiliza paclitaxel con 12 meses de trastuzumab, y eso es igual de bueno que 12 meses de TdM1, o sea, son esquemas en donde se dan tratamientos muy bien tolerados a los pacientes, con sobrevidas libres de progresión a 7 años, que ya están publicadas, del 94%. Cuando uno mira una sobrevida libre de progresión a 7 años del 94%, ¿qué tanto puedes tú mejorar en esos casos? Probablemente muy poquito. Y en esos casos es en donde, y la doctora Lina nos preguntó en el chat, creo yo que, claro, cuando uno está dando una conferencia es un poquito fuerte en sus apreciaciones, pero siempre existe el caso de esta paciente en donde se puede escalar. Ahora, ¿cómo se define eso? Yo no pienso que esa es una decisión que la debe tomar ni el oncólogo, ni el cirujano, ni el patólogo, ni el radiólogo solos, y por eso la importancia de un grupo multidisciplinario. Si ya tengo una paciente en donde yo como oncólogo le digo a mi cirujano, oiga, usted palpa ganglios y el cirujano dice nada de ganglios. Yo le pregunto al radiólogo, ¿usted vio la axila y no hay ganglios? No hay ganglios, donde tenemos un receptor hormonal positivo que nos da el radiólogo, y tenemos un tumor que debe ser menor de 2 centímetros, ¿cierto? Si nosotros miramos el estudio del APT, el 90% de los pacientes o más tenían tumores menores de 2 centímetros. Así el estudio, el corte fueran 3 centímetros. Los pacientes que tenían tumores entre 2 y 3 centímetros, es decir, T2, un T2, eran contados con los números, 19 pacientes, 20 pacientes. Entonces, realmente, si hay un paciente con un T1, N0, pero un N0, que entre todos podamos llegar a ese concepto, en donde yo hablo con el cirujano y le digo, oiga, opérelo, opérelo, porque yo creo que yo puedo descalar el tratamiento, yo creo que en ese paciente vale la pena llevarlo a cirugía de comienzo. Cualquier paciente que tenga más de 2 centímetros, que tenga sospecha de ganglio positivo o ganglio positivo confirmado, pienso yo que debe ir a neoayuvancia. Así que siempre existe el paciente para la descalación. Un caso diferente tal vez es el caso del paciente triple negativo, porque en el paciente triple negativo, así yo tengo un tumor muy pequeño, yo voy a poder beneficiarme de esa respuesta patológica completa, para poder ofrecerle al paciente, o no ofrecerle, el tratamiento con capecitabina. Entonces, yo pienso que los tumores triple negativos, si nosotros miramos guías de la NSCN, recomendaciones de ASCO, recomendaciones de ESMO, recomendaciones de San Galen, yo les diría a ustedes que la mayoría de estas recomendaciones van a estar de acuerdo que un tumor mayor de 5 milímetros triple negativo debe recibir quimioterapia. Entonces, si yo tengo un paciente que va a recibir quimioterapia en el estadio ayudante, ¿por qué no dársela antes? Yo sé que no voy a perder nada dándole la quimioterapia antes y llevándola a cirugía, porque el tratamiento es igual. Fíjense la diferencia entre triple negativo y HER2. En el paciente HER2 positivo, yo sí gano, gano no darle antraciclinas a ese paciente, gano disminuirle la toxicidad, pero realmente en el paciente triple negativo no estoy ganando nada al dársela después, pero sí puedo ganar el dársela antes. Esa era la respuesta larga a la primera pregunta. La segunda pregunta que creo yo que es un poco más sencilla es, si yo tengo un paciente en una biopsia que me muestra que tiene un receptor hormonal positivo, por decir algo, yo le doy por alguna razón, o HER2, yo le doy nevayuancia, la que yo quiera, no está en discusión, y yo hago la cirugía y ese receptor cambia, la recomendación, y Carmen, por favor, corrígeme, si esto crees tú que no es así, debe ser tratar a ese paciente con el receptor que estaba positivo en la biopsia. Sin embargo, todos debemos recordar que la biopsia es un muestreo de un tumor, ¿verdad? Entonces, la pregunta que creo me hiciste tú, Néstor, era si el tumor era negativo, y yo en la cirugía encuentro positividad para el receptor de estrógeno, yo debo tratarlo. Yo creo que siempre que se encuentra o un HER2 positivo, o un receptor hormonal positivo, yo debo tratar ese receptor, porque resulta que esos dos tratamientos le mejoran la sobrevividad al paciente. No es un tratamiento, número no es un tratamiento supremamente tóxico, y segundo es un tratamiento que cambia la historia natural de la enfermedad. Ambos marcadores son marcadores predictivos y pronósticos. Es decir, si yo encuentro el receptor hormonal positivo, lo voy a tratar al paciente, bien sea antes de la cirugía o después de la cirugía. En ambas situaciones yo voy a tratar al paciente. Ok, muchas gracias. Igualmente considerarías, teniendo en cuenta los triple negativos, algunos subgrupos especiales, por ejemplo, lo considerarías en una paciente con un tumor de 6, 8 milímetros, pero octogenaria, por ejemplo, encima de 70 años, con alguna comorbilidad, llevarle inmediatamente a cirugía, para tratar también de evitarle a esta paciente una terapia no ayudante, que probablemente puede dar algún tipo de riesgo a sus comorbilidades. Sí, obviamente cada paciente es un caso especial, y si nosotros buscamos la excepción, claro. Ahora, yo te devuelvo la pregunta, tú tienes una paciente de 70 y tantos años, que tiene un tumor de 9 milímetros, y es un triple negativo, ¿qué le vas a dar? ¿Vas a evaluar el estadio de la paciente? ¿Vas a ver cuál es su expectativa de vida? Que es algo que se nos olvida mucho a los oncólogos, hay herramientas que nos puede a nosotros evaluar expectativa de vida, de acuerdo a las comorbilidades del paciente, y si tú tienes una paciente de 75 años, que va a vivir hasta los 90, ¿por qué no? Ahora, si tienes una paciente de 65, con 5 comorbilidades, probablemente a esa paciente no le vas a dar tratamiento, pero yo creo que ahí ya, más allá de guías, y más allá de recomendaciones de grupos, ya está el paciente individual, y tú como médico definir a quién le debes dar, y a quién no tratamiento. Ok, muy claro, y volvemos a lo que habías comentado al principio, de la importancia de hacer discusiones grupales, o interdisciplinares, donde podamos definir de forma individual la terapia, para cada uno de estos pacientes en particular. Y es el caso de Lina, que yo me siento con mis cirujanos, y ellos, yo les digo, opérenme a esta paciente, me dice, pero ¿por qué si tiene un tumor HER2 positivo, y está Katherine, y qué sé yo, que no lo podemos usar en Colombia, porque no lo tenemos aprobado, pero bueno, digamos que la paciente tiene seguros Bolívar, y se lo van a pagar. Yo pienso que debe haber esa discusión, entre el cirujano, y el oncólogo, en que yo le diga, opérela por esto, y no la opere por esta otra razón. Y ese tipo de discusiones, se deben llevar a cabo por el bien de nuestros pacientes. Gracias, doctora Sandra. Para la doctora Beatriz, no queremos dejarla ir, sin aprovechar la oportunidad. Doctora, muy puntual con relación a, bueno, el momento, el momento de la evaluación, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor momento de la evaluación, post-noayudancia, y cuál es el rol que juega en este momento, las imágenes, las imágenes combinadas, de tipo PEP, que están utilizándose en algunos ensayos clínicos, para pacientes con cáncer de mama. Nasco. ¿Me la activas, por favor? Aquí. Fernando, ¿me activas, por favor, la doctora Beatriz, por favor? ¿La doctora Beatriz puede desactivarse? Beatriz, por favor. En Nasco se presentó un estudio súper interesante, mientras la doctora Beatriz se activa, en donde era realmente un estudio de, de escalación de la terapia en pacientes G2, y lo hacían mediante PET-CT, y de verdad que es un estudio, es un estudio de resultados preliminares, pero bien interesante, de cómo se puede disminuir la cantidad de tratamiento, de acuerdo a una respuesta muy rápida y muy temprana, en el PET-CT y dividir los pacientes de acuerdo a esta respuesta. Sí, el PET-CT, pues la verdad, pues nosotros como radiólogos no manejamos la medicina nuclear, sin embargo, lo que, lo que se ha visto ahora es que el PET-CT puede ayudar, también es un marcador de terapia, de respuesta rápida en el, en la quimioterapia en ayudante, y lo que se busca es hacerla, al final, cuando termina el ciclo de quimioterapia, el último ciclo de quimioterapia, hacer la imagen, y como ya había dicho antes, se puede hacer antes, luego del primer ciclo, o en la mitad del ciclo, si hay alguna duda, o hay una, o puede cambiar el tratamiento, eso ya, pues ya lo había dicho. Y también hay una, hay una tendencia, pero ya pues en estudios de, de grandes instituciones, de hacer estudios fusionados con resonancia y PET, que también aumentan mucho la tasa de predicción de la respuesta patológica completa. Doctora, ¿y en qué quedó el PEM? Qué pena que yo me, me meta, ¿en qué está el PEM? Pues mira que, de, de, de todos los estudios que yo revisé, en ninguno mencionan el PEM. Tal vez produce una tasa de radiación demasiado alta para el beneficio que puede ofrecer un ultrasonido, o una resonancia magnética. Entonces realmente el PEM no, ya no lo mencionan en ninguna literatura radiológica, ni de, ni de, ni de, de ningún tipo. Pues, no, no fue una, un examen que nos diera muy buenos resultados. Mucha radiación, poco resultado, muy comparable con la resonancia, y muy comparable con la mamografía contrastada. Entonces, no. Doctora, muchas gracias. De verdad que ha sido una noche muy, muy provechosa para todos. Nos quedamos con muchas ganas de hacer muchas más preguntas, de interactuar más con todas las invitadas. Creo que esto, lo que, deja como antecedentes que va a ser un abreboca para otras, otras oportunidades. Néstor, ¿se cortó? Creo que se le fue el internet. Sí, se fue de pronto el internet. Nosotros, pues, estamos muy agradecidos. Doctora Carmen, Sandra, Franco, Doctora Luengas, muchas gracias por acompañarnos. Muy agradecidos. Ok, otra vez Néstor, hola. Hola. Dale, cierra Néstor, dale. Sí, muchas gracias a todos, y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad. Ya les estaremos informando de nuestros próximos eventos, por este mismo medio, y de verdad que muchas gracias por su participación. Igualmente, todas las preguntas que deseen hacernos, por vía interna, por nuestros diferentes canales, vamos a hacérselas llegar a todos nuestros invitados, para darle oportuna respuesta a todos. Muchas gracias, y muy amable. Muchas gracias, excelente. Carmen, qué rico verte. Carmen, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, déjame ver si escribo, porque tengo mensajes, pero soy fatal en esto, como pueden ver. Voy a solo mandarle a todos. Oye, Carmen, ¿te acuerdas de Mauricio?